Hola mis bellos bomboncitos ¿Cómo estáis? Espero que muy 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 bien En este vídeo vamos a hacer una meditación para dejar ir todo lo malo Quiero que te pongas en una posición cómoda Puede ser tumbado o si lo prefieres puedes quedarte sentado Como bien quieras Y quiero que tengas una cosa clara en la cabeza Y es que este, este, este es tu Tu, 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 tu momento Primero que nada Voy a encender un palo santo Y vamos a quitar toda la mala energía Deja que el palo santo Se lleve Toda la mala energía Debemos de empezar A desprendernos de todo aquello Que no nos hace felices Todo esto ¿Qué ves? Es tu mala energía Empieza a pensar ¿Cuándo eras niño? ¿Cuándo eras niño? ¿Qué ideas se pasaban por tu cabeza? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Qué querías ser de mayor? ¿Eres feliz? ¿Estás contento con la vida que llevas? ¿Estás contento con la vida que llevas? Sonido Debes saber Que nunca Es demasiado tarde nunca es demasiado tarde para perseguir nuestros sueños ahora voy a encender una vela de ruda que la verdad que la ruda es para eliminar toda mala energía negativa y quiero que cierres tus ojitos porque voy a pasar la vela por toda, toda, toda tu cabecita para eliminar todos los malos pensamientos puedes cambiar tu rumbo de la noche a la mañana si no eres feliz si no te gusta donde estás puedes dejarlo atrás tú no estás atado a nada no tienes por qué estar donde no se te quiere ya que tú tú, 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 tú eres una persona muy querida así que eso lo tienes que tener bien claro y voy a empezar a quitar todos esos malos pensamientos que tienes en la cabeza y solo voy a dejar la energía positiva voy a empezar a quitar todos esos malos pensamientos que veo aquí la economía el amor propio tu familia la pareja esas pequeñas inseguridades el trabajo creo que te las he quitado todas ahora vamos a hacer una cosa sé que todo te preocupa sé que tienes muchas cosas en la cabeza pero tienes que saber que hay gente mucho peor que nosotros te lo digo yo porque he estado muy muy mal y bueno tenemos que comprender que hay gente que está mucho peor que nosotros que ha perdido un familiar durante esta pandemia mundial o simplemente por otra enfermedad porque también siguen existiendo más enfermedades aparte del COVID obviamente o personas jóvenes que han perdido la vida de manera trágica cualquier cosa o que estamos sanos o que estamos que tenemos un techo que tenemos móvil que tenemos internet que tenemos una tele para ver programas para ver series para ver lo que queramos debemos sentirnos muy afortunados porque hay gente que que ha perdido cosas que ya no se pueden recuperar como por ejemplo como por ejemplo la vida todo 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 tiene solución menos la muerte así es así que poco a poco poco a poco poco a poco tienes que ir liberándote todas estas cargas todas estas cargas que te acompañan ir desprendiéndote de ellas ir entendiendo de que la vida es aquello que la vida en realidad no tiene sentido pero la vida es lo que intentamos hacer mientras vivimos es todo lo que planeamos hacer perdón que no me he explicado bien es todo lo que pretendemos hacer todos nuestros planes y sin embargo vivimos eso es la vida planear miles de cosas y nunca o no conseguirlas en ese momento pero no tienes que no tienes que sentirte mal puede ser que todavía no haya llegado tu momento tienes que entenderlo vamos a intentar ser más positivos sé que te hace falta una limpieza energética y en el próximo vídeo que venga intentaré hacerte una limpieza voy a venir lo más rápido que pueda y voy a intentar hacerte una limpieza para sacar todo lo que tenemos ahí dentro ahora he traído agua de florida el agua de florida es un agua muy 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 espiritual y sirve especialmente para la mala energía para los espíritus malos yo he puesto un poquito en este bote entonces te voy a rociar con el agua de florida por todo tu cuerpo por tu cabecita y especialmente quiero que como yo voy a hacer te lo voy a demostrar me la voy a aplicar en las manos y voy a aspirar voy a perdón voy a inhalar y luego voy a expirar todo lo malo vamos a frotar por nuestras manitas y vamos a inhalar y a exhalar vamos a hacerlo tres veces y una última ahora voy a hacer lo mismo contigo primero te voy a rociar por tu cabecita y luego te voy a pedir las manitas para ponerte ¿vale? y lo vamos a hacer a ver gírate un poquito préstame manitas vale muy bien inhala es que la voy otra vez contigo cogida un poquito de esta vamos a inhalar te sientes mucho mejor ¿verdad? ya sabía que te iba a hacer algo de efecto y no te preocupes me tienes a mí para todo lo que necesites y con todo lo que hemos hecho hoy con el palo santo la velita de ruda y el agua de florida estoy segura de que te vas a levantar mañana mucho mejor así que ahora intenta cerrar tus ojitos e intenta descansar y mañana será otro día nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por verlo os mando un enorme abrazo chau 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 chau